En esta tarde, Estupuro Editorial se complace en presentar su décima séptima publicación, Balada para amantes sin rostro, de la reconocida poeta costarricense Elietra Nírez. Asumir el trabajo de darle acompañamiento al libro de Doña Eliet nos ha llenado de una enorme satisfacción. En mi condición de directora editorial, le doy las gracias por haber depositado su confianza en nuestro sello editorial y le deseamos muchísimos éxitos con su nuevo poemario. Gracias. Gracias a Eliet en esta presentación de un libro tan hermoso como el que nos convoca hoy y hemos preparado pues unas pequeñas palabras para compartir con ustedes. Y esta tarde nos reúne la poesía. Celebramos el nacimiento de este libro, Balada para amantes sin rostro, cuyo título ya sería para aquellos que se dedican al análisis literario, todo un encuentro con la significación. Y este texto de Eliet, Balada para amantes sin rostro, es para la Asociación Costarricense de Escritoras, un orgullo, tenerlo como parte de la producción de una de sus autoras y también tener a Doña Montia Sancho, quien como editora se ha comprometido en su editorial Escucurú con las letras escritas por mujeres, ambas pertenecientes a la Asociación de Escritoras de Costa Rica, Doña Montia también en su producción como poeta. Erotización de la palabra urgente. La música y la poesía se conjuntan en este poemario. El amor de la letra, el amor por la letra y el amor desde la letra que construye la idea de lo que representa el título. El amor es una expresión que no necesita de un rostro, sino de un sentimiento. Desde allí la gran significación que el título mismo nos está planteando. Desde los epígrafes se manifiesta la importancia de la poesía, del amor, del ritmo, del placer, de la música, del sentimiento. Ya conocemos la trayectoria de Lied. Ella ha creado poemas anteriores muy valiosos, poemarios. Está Nostalgia. Este es su primer poemario de 1994. Oguera infinita, que es del 2006. Y dos más que yo no tengo con sentido del 2011 y para acariciar la piel de la sombra del 2014. Y ahora nos regala este maravilloso poemario, Balada para amantes sin rostro, de quien los compañeros, como les digo, han emitido juicios tan certeros y tan reflexivos. La portada me la hizo mi nieta, Exia Granera. Y a los presentadores no tengo palabras para decirles gracias por la belleza de la presentación, del análisis crítico que me hicieron, que me llegó al corazón y que lo tengo exactamente y lo llevaré siempre en el alma. Gracias por ver el video.